Y sabernos amados gratuitamente es la clave, es la clave de la felicidad y creo que ese es nuestro gran evangelio. Pues voy a concluir, bueno, a uno lo va a llamar la atención, pero esta noche ha fallecido de madrugada Leonard Cohen, el famoso cantante, también cantante poeta canadiense, Leonard Cohen. Una de sus canciones que más se ha escuchado, yo creo que uno entra en YouTube y ve que tiene cientos de millones, no de escuchas, es su canción de la aleluya, de Leonard Cohen. Una canción que curiosamente está expresando el dolor del pecado de David. El dolor del pecado de David, que él ha visto, ha sido capaz de hacer una barbaridad, a sentirse seducido por la mujer de Urias y se de marco tiene el corazón roto por lo que ha hecho, pero al mismo tiempo entona el aleluya desgarrado, diciéndote, hay una esperanza, una esperanza que más allá de esta incapacidad de tener un amor fiel, pues Dios tenga la capacidad de sanarlo. He oído que existe un acorde secreto que David solía tocar y que agradaba al Señor, pero tú realmente no le das mucha importancia a la música, ¿verdad? Era algo así como la cuarta, la quinta, cae la menor y sube la mayor, el rey confundido, componiendo una aleluya. Tu fe era fuerte, pero buscaste su la prueba, la viste bañarse en el tejado, su belleza y el brillo de la luna te superaron, te ató a la silla de su cocina, rompió tu trono y cortó tu pelo, y sin embargo de tus labios hoy arranca una aleluya. Hice lo mejor posible, pero no fue mucho, no podía sentir, así que intenté tocar. Dije la verdad, no te tomé el pelo y aún así todo salió mal, pero sin embargo permaneceré ante la oración del Señor sin nada en mi lengua más que la aleluya. Es curioso que Leonardo Cohen fuese capaz de cantar esta canción y que todo el mundo la esté repitiendo quizás sin ser consciente del drama y la lucha interior que expresa. Termina, concluye el capítulo noveno, Amor y Leticia, con una gran esperanza, diciendo, caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperamos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. Fijaros, ¿eh? No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Yo tendría diciendo, ¿no? Sin perder la paz por nuestros pecados, pero sin hacer las paces con ellos. Es algo que yo, así un poco en el acompañamiento espiritual, lo suelo repetir muchas veces. Mira, sin perder la paz, pero sin hacer las paces. Sin perder la paz, porque obviamente nos falta mucho por crecer, el Señor tiene paciencia con nosotros, pero sin hacer las paces, ¿eh? Sin hacer las paces. Porque todavía la victoria, el Señor quiere consumarla. Quiere consumarla. Y si decía Leonardo Cohen, ¿no? Que hasta la maldición, hasta la maldición está envenenada de arcoiris. Decía él en su canción. Hasta la maldición está envenenada de arcoiris. Y eso es capaz de hacerse presente en medio del pecado y de la maldición. Pues nosotros también, lo decimos todavía con mucha mayor, estamos en peligro inminente de ser santos. Porque si el Señor está empeñado, es que lo va a conseguir, ¿eh? Lo va a conseguir. Y tenemos que creer en ello, y tenemos que hacer un acto de confianza y de fe que el que comenzó en nosotros la obra buena, el matrimonio, la vida consagrada y todas las vocaciones, pues él mismo la llevará a término. Muchas, muchas gracias.